Kiko el Crazy le dice de todo a Yailin y a Tecachi, Villalona. Bajó con trenza el Crazy, Kiko el Crazy, que también es parte de los que le siguen entrando a la urbana Yailin, la más viral. Dice en una publicación a través de los stories de Instagram, donde están los tigres de RD, no saben partirle la cabeza a un que humilló a la patria. A ti, Yailin, tú te criaste en los minas, país que te apoya, pero tú apoyas a alguien que tira a tu patria por el piso. Pensé que aprendiste algo de los minas, pero veo que no. Posteó ahí, ahí vemos la publicación a través de los stories de Kiko el Crazy a Yailin. No, pero Kiko el Crazy está montado en esa ola, pero es que él sabe, él viene a mencionar a Yailin, pero que eso lo hablamos aquí ayer, y lo hemos estado hablando la semana entera. O sea, ellos no saben que eso es una película de ellos dos, ¿me entiendes? Yailin, que vas a estar encampante con Tekashi, es porque ella misma sabe lo que están haciendo con las farándulas, o sea, ellos están creando ese sonido. Entonces, ellos quieren que ellas reaccionen. Es como que tú y yo no inventemos algo. Y la gente en la calle me dice, no, pues tú tienes que partirle la cabeza, Camila, o a ti te digan, tú, si tú sabes que es algo entre nosotros. Es como nosotros aquí, que nos poníamos a discutir con Neto, Neto y yo discutiendo, y la gente salta en la calle, no, porque tú tenías que parar y darle. Neto lo que le va a decir mi hermano, es que eso fue algo montado, eso fue algo para el contenido. Que llamaban para beberse aquí. Entonces, Yailin, lo que le tiene que aclarar a Kiko El Crazy, como artista, que no sé Kiko El Crazy, no sé qué está pasando con él, porque él entiende, él que se vincula con Santiago Matito, esos tígeres, peje gordos de las farándulas, que saben hacer este contenido, él bien sabe que todo eso es farándula y que todo eso es montado, entonces no puede venir con ese sistema. Yo soy Yailin y lo llamo Kiko, pero tú sabes que eso es montado, te va a hacer loco. Y él también lo se ha montado también para hacer parte y lo haya hecho peñar malas. No, él está aquí, él está aquí ya. Pero espérate, es que el desorden tiene que hacerse con orden. ¿A qué me refiero? Este tipo, lo que decíamos ayer, se ha pasado de la raya, Manu, porque ok, se te tolera que tú hagas tu show, tu vaina, todo tu lo que era, pero cuando hablamos de patria, hablamos de nación, usted tiene que manejarse. Y eso era lo que decíamos, de lo que hablábamos, que este tipo se ha querido burlar del sistema de la República Dominicana. Y su vaina en el mundo urbano, eso se le respeta que haga su escándalo, pero ya está pasando líneas que se salen de control. Está pasando líneas, pero yo digo lo que dije ayer, yo creo que Tecache es una víctima del faranduleo, o sea, a él lo han utilizado. Llora, llora, llora. A él lo han utilizado. Dale eso, Lidia. Dame aquí. Y llora, llora, Lidia, que se le aguan los ojos ahí, llora. Tecache para mí ha sido una víctima del faranduleo. O sea, me voy a explicar. Lo va a decir sin lágrimas. A él lo han utilizado. No tiene de lágrimas. Tecache de esto. ¿Me entiendes? Lo han utilizado y a él le ha convenido. No tiene de lágrimas, llora, diciendo eso así. Tecache. La gente que comente ahí, que voy a subir este corte para mis redes. Tecache, tú has sido víctima. Ha sido víctima. Yo creo que Tecache lo han utilizado. Y él se ha dejado utilizar porque él quiere el sonido y está enamorado de eso. No, lo han utilizado. La verdad. Lo han utilizado. Ese niñito. Oye, ese niñito. Tecache diga esto para que mañana amanequen tendencia. Lo han utilizado. Ese angelito fue víctima. Al principio fuiste tú la que impuso. Así.